Según el alcalde, la información de los consejos de seguridad no se filtra. Diario hacemos un consejo de seguridad, donde está el secretario de seguridad, donde está mi comandante de policía, comandante de ejército y fiscalía. Y los grandes golpes que hemos venido dando los últimos días ha sido gracias a que estamos trabajando de manera compacta y la información aquí no se filtra. El mandatario insistió en que los resultados hablan por sí solos. Si se hubiera filtrado alguna información, no hubiéramos podido dar los golpes contundentes de los últimos días. Cualquier denuncia que sea precisa, pues la gente tiene que tener aquí la tranquilidad y sobre todo la certeza de que no vamos a parar. Aunque no cree que sea verdad, el alcalde advirtió que no bajará la guardia y que investigarán las denuncias de una posible chuzada.